hola a todos bienvenidos hoy domingo 16 de enero transmitieron por el canal de las estrellas el capítulo final de la telenovela vespertina s o s me estoy enamorando y aquí te voy a contar los mejores momentos que tuvo esta gran final comenzamos en el principio de la gran final alberto busca a sofía para aclarar lo que sucedió con su padre leopoldo pero una vez más ella no le cree y no lo puede perdonar él se queda desesperado porque no puede seguir viviendo sin ella más adelante vamos a ver la idea que planeó por otro lado mima está impaciente y desesperada por no tener noticias de diego pero hay una llamada que la impacta pues es del banco para informarle que diego falsificó su firma y quiso sacar una alta cantidad por lo que ella lo demanda en una de las partes más cómicas del final de la novela se ve a diego convenciendo a su tía de cambiar su casa por un hotel en huatulco y resultaron ser estafados logró huir de la justicia pero no de la justicia divina y terminaron su tía y él intentando sobrevivir en huatulco vendiendo garnachas en la calle y finalmente mónica encuentra su vocación en la casa de asistencia para los niños renuncia a su trabajo y se dedica de tiempo completo a la estancia infantil por otro lado en cuanto a nico y romina se despiden muy tristes en el aeropuerto pues él se va a estudiar al extranjero y ella se consuela en los brazos de vicente pues a quien quiere como a su segundo padre lo que ella nunca se imagina es que con el tiempo se va a convertir en una pintora famosa que los cuadros que hizo de los árboles llamaron la atención de una persona muy especial y que la ayuda a triunfar y en el méritito final se ve como ella llega ya siendo una triunfadora a donde se encuentra su amado y promete que estarán juntos para siempre ahora en cuanto a Elsa y Leopoldo ella lo cita en la concesionaria para decirle que ya no le guardan rencor y también le ofrece que él se vuelva a hacer cargo de la concesionaria cosa que a él lo pone muy feliz y le dice que es la mejor mujer del mundo no sólo por eso sino porque está a cargo de su hija y pues ella le contesta que es verdad y que es la mejor mujer del mundo y también que va a trabajar en un editorial que es lo que a ella le apasiona por consejo de vicente alberto busca la ayuda de fede para convencer a sofía de que vuelva con él y pues el niño tiene una idea le dice a su mamá que un compañerito va a tener su cumpleaños en el bosque y que lo lleve por otro lado leopoldo le habla a ella pues de que nunca fue culpable alberto de las cosas que sucedieron que francamente fue él quien lo obligó a apoyarlo en todas sus mentiras o ayudarlo más bien así que pues ya ella cuando llega y se encuentra con la noticia de que es alberto quien la espera mientras leopoldo se lleva a fede pues ya está interesada nuevamente en él y ya le cree y terminan juntos con el paso del tiempo se ve en una ceremonia muy hermosa como se casan para más adelante estar en un parque juntos con ella embarazada y fede por supuesto donde ella les da la noticia de que van a ser tres niños los que van a nacer fede le besa el abdomen diciéndole a sus hermanitos que serán una familia muy grande ellos se dan un beso y ahí ponen en la palabra mágica fin en la palabra mágica fin en la palabra mágica fin en la palabra mágica fin